¡Ay, vida mía! Siempre es bueno los cambios ¡Jajajaja! ¡Eloj, míguete! ¡Ay, te estoy buscando en mis noches! Sigo buscando en la luna ¿Por qué razón? Sin consultar con mi vida Llegó el amor En unos ojos ven El cielo solo responde Y en ese mismo momento También llegó Y se metió despacito en tu corazón Ahora son dos corazones Porque si había tantas flores Para mirar Me fui detrás de una rosa Yo la seguí Por donde había más espinas Para llegar La rosa que más cuidaba En el jardín Un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se apreció mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se apreció mi verso de amor Y lo cantó conmigo Cambia el lido Vuela si quieres volar Ven conmigo Ven conmigo Sueña si quieres soñar Cambia el lido Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Y le pedí en mi verso Debes cambiar de nido Y se apreció mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se apreció mi verso de amor Y lo cantó conmigo ¡Epa! ¡Vamos! Cuando no estés en mi vida Voy a sentirme como ante en la eternidad Escucharás mi canción y te harás soñar De nuevo con mis besos Si de repente me olvidas Yo seguiré con mi amor en la soledad Habrá más cantos sin nombre, ya no habrá Tú seguirás en mi verso Y volverás a tu mundo, pero sin mí Yo seguiré con mi vida, también sin ti Un jardinero otra vez podrá ser feliz Volvió la rosa más bella de su jardín Un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Cambia el lío Cambia el lío Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Cambia el lío Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Y le pedí el lío Y le pedí mi verso Y le pedí mi verso Debes cambiar el lío Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Ay, cambia el lío Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Cambia el lío Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Cambia el lío Vuela si quieres volar Ven conmigo Vuela si quieres soñar Vuela si quieres soñar